Hola niños, ¿cómo están? Les habla Miss Yuria y hoy traemos una actividad con un tricerato. Podemos utilizar cartón, pintamos la cara del tricerato y utilizamos conitos para hacer los cuernos y la nariz. Vamos a utilizar platos de cartón, recortamos para hacer un aro. Y vamos a jugar, a ver, ensaltando el aro. Muy bien Miss Yuria. Espero que les guste y que lo hagan en casa con mamá y con papá. Adiós.